...quinteto del calendario, si se dan cuenta. Si patria, eca, cálico, espal y coate, el segundo empieza con mi hija. Y tenemos una deidad, que es la diosa que muere el maíz, la diosa que nos hizo a los seres humanos. ¿Te acuerdas? Decirle diosa es una manera de hablar, es la madre tierra. De la cual emana una nube negra, está hablando de oscuridad, está hablando de... ...de ilusión, por usar una palabra, está hablando de embriaguez. La nube negra representa la embriaguez, pero no la embriaguez del alcohol, sino la embriaguez figurada de los sentidos. Sí. En estos primeros cinco signos, el niño se desarrolla. En los segundos cinco signos es adulto. Y la vida adulta se caracteriza simbólicamente en Anáhuac como la pérdida de un estado original de diatitud. De santidad, como tú le quieras llamar. Se perdió de pronto. Fíjate. Van a ver cómo se desarrolla esto. Y por supuesto que eso está asignado por la muerte. Observen que no por gusto, este calendario coloca la muerte en la sexta posición. No hasta abajo. Es decir, no es lo opuesto. No es lo que está hasta abajo. Más bien, es lo que introduce el periodo de cadencia. A ver la siguiente. Sí, claro. ¿Cuántos son los que tiene ahí? Este... Una cesta de amate con una bola de copal. Un glifo de... Un glifo... Yo creo que este es el catexistli. Un glifo del viento, un glifo del espíritu. Un glifo iniciático. Es un pájaro con un... La verdad no sabría decirte con más detalle. Ah, sí, sí, sí. Pero de manera general, sí se nota que son atributos de la vida. Pero la vida del adulto, y sobre todo el padre de familia, lo vas a ver a continuación. Tiene que ver la secuencia para entender. Fíjate. Sí. Aquí... ¿Más? Sí. Llegamos a más que representan, como les dije, la sexualidad. Esto está auspiciado por una deidad que concentra una gran cantidad de atributos de lo que conocemos como tralo, que es justamente la deidad de la fecundidad. ¿Y eso es un cabezo de llenado? Sí. En mi interpretación, el niño ya que es un adulto, aquí se empieza a reproducir. Una vez que se reproduce en aquella ideología, entra en una línea, en un derrotero muy claro. Tiene que cuidar a sus hijos, tiene que cuidar del orden social, ya no puede divagar, ya encontró su profesión, ya encontró todo lo que tiene que hacer, y tiene un destino. Y todo depende de lo que haga en ese momento. La vida se medía en ciertas cantidades, en cierta cantidad de tres senios, digamos. O sea, y está, digamos, en una fase de madurez. Sí, 26 a los 52 años, y es para trabajar y criar a la familia. A los 52 años se retiraban, ¿se acuerdan? Este, ahora lo interesante aquí arriba, ¿qué es lo que ves acá arriba? Ves un, ves un pote, un florido, es decir, representa el éxito. Pero al mismo tiempo, eso está en un área circundada, ¿por qué? Agua. Es agua, ¿y qué más? A ver. En la naturaleza sería como dar fruto. Sí, dar fruto, ok, dar fruto. Pero, ¿dónde está eso? Es agua y es la casa del fuego. Ah, es la que más. Es la guerra. Es la guerra. Sí. Por eso esto tiene signos y ahí lo va a la... ¿Qué signo tiene acá arriba? ¿Qué es esto? Un molde. ¿Qué ven acá? Mango rojo y una... ¿Un? Un hacha. Un hacha. Es la casa de la guerra. ¿Ves? Es la casa del trabajo. Y ustedes van a ver al final que se muere por causa de esa casa. Seguimos y entramos en conejo que representa ¿qué cosa? En astrología mesoamericana. La fecundidad. No, eso es venado y lagartija. Conejo también es la fecundidad, pero particularmente representa algo. Relacionado con la fecundidad, pero algo muy específico. Tenía la edad propia con nombre de Ometosco o Ometosli. Dos conejos. La embriaguez. La embriaguez. Esta vez sí de pulque. ¿Ves? Porque ahí está el mayabuel. ¿Eh? Sí. El pulque. Ahí está Mayabuel. Por decirle algún nombre. Ese nombre no es náhuatl. Es pre-náhuatl. ¿Y mayabuel qué quiere decir? Se comprende bien el nombre. Es la misma raíz de destilar. Mayabuel. De destilar. Es lo mismo embriaguez. El concepto que allá en Asia se llamaba ilusión, aquí se llama embriaguez. Es decir, la persona resultó embriagada por sus sentidos. Expasionada. Digamos. Sí. Y por eso es pues una olla de pulque. Se representa por la espuma. Espuma quiere decir fermento. Fermentó. Creció. Se reprodujo. ¿Y van que salga ahí? Sí, pero esa olla da la casualidad que está atravesada por una flecha y tiene dos banderas de sacrificio. Dos banderas blancas. Dos banderas de guerra. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Ok? Es la banderita. Esta es la banderita. Y con la flecha te está diciendo que entró en un derrotero de sacrificio. Vamos a ver la siguiente. Es la misma casa del agua quemada. Pero este individuo ahora está dentro de la casa que no tiene salida. No tiene puerta. Y está ahí en Colo. Y no solo eso. Está en esa casa por causa de Colo. Ustedes saben el simbolismo de Colo. Un alacrán. Sí, un alacrán. Colo, un alacrán. ¿Qué significa alacrán? Escorpión. Recuerden que el mito dice que cuando Oseaka Topircin se violó a su hermana, lo castigaron y lo convirtieron en un alacrán llamado Yapa. ¿Ven? Yapa. Este. El alacrán representa, la mordida del alacrán representa la sexualidad. Y por la sexualidad dice el Códice, nos morimos. Por la sexualidad nos vamos. Esto no es literal. No es peyorativo tampoco. No tiene nada que ver con eso. Es un simbolismo. Es decir, lo que es carne y lo que se reproduce a través de la carne, está destinado a la muerte. Es lo que está diciendo ahí. Si es carne, está destinado a la muerte. ¿Pero hace un tipo que los amiguitos han dicho de la casa del pueblo, si el pueblo está quemando? No. Está encerrado. Ya desde ahí no va a salirse. ¿Cuál es la salida de aquí? El punto funerario. No tiene salida. Desde el punto de vista físico, carnal, no tiene salida. Es lo que quiere decir. ¿Pero se implica que eso es un ciclo de que en todas las personas en algún momento van a este...? Todas las personas no. Todos los cuerpos. Ah, todos los cuerpos. No solo los cuerpos vivos, ¿eh? Tú una piedra, le das tiempo y se hace nada. No tiene salida. El mundo físico no tiene salida. Por eso, en esta cosmovisión y en algunas otras, el mundo físico no existe realmente. Es ilusorio. Puesto que en estas cosmovisiones se dice que lo real es permanente. El mundo físico no tiene salida. Entonces, ves que esta misma persona, que fue aquel que fue concebido hace tanto, creció y todo demás, de pronto se le está tragando el monstruo de la tierra. Se hace morir. Sí, está tragándose el recipante. Y está regresando a una condición pueril. Se lo está comiendo. Está muerto. Mi plantecutli. En el signo de perro. ¿Por qué en el signo de perro? Sí, pero ¿por qué perro? Bueno, antes, a ver. ¿Y por qué no se logró reconocer en una de estas escenas? Si ya se dio asuncio, ¿no? Claro, es simbólico. Tampoco espere que sea así muy gestual, ¿no? Pero ¿por qué en el signo de perro, la muerte? Porque le va a ayudar a la muerte. Porque el perro es el animal emblema del paso del inframonte. Es cholo, es el nahual. Es el que recibe el alma y se la lleva. Está perfectamente congruente la serie. Pero no se queda ahí. ¿Cuál es el signo siguiente de Quintley? Osoma. Para arriba. Míralo aquí. Osoma. Y ves que en el cambio de estado, entre lo de abajo y lo de arriba, ¿qué hay? Pues hay un mar, hay una deidad que se llama Mismichunel, el pescador de la preciosa verdad, que está pescando esa alma en forma de un pececito. Así que, el cuerpo se fue para la tierra, pero el alma se fue para arriba, para el Teoatl. Recuerden que al cielo le llamaban agua divina. Es decir, para arriba o de arriba. Y ahí lo están pescando, como si fuera un pez. Y empieza a superirlo por allá arriba, atravesando los nueve pórticos del inframundo. Del inframundo o del lado de arriba, es igual. No es una visión plana, maniquea, como la cristiana, que abajo es malo, arriba es bueno. No, no. Según como te pongas. No, 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 no se vuelve como, por decir algo. Claro. El estado de pureza, o sea, todos los materiales se quedó, o sea, los burdos. Los burdos se quedó, se lo trajo a la tierra y lo fino subió. Y lo fino está representado por un pez. ¿Por qué? Porque el pez. Es el río de las almas. Porque el pez. El pez. El pez. El pez. El pez. El pez. No flota. Atraviesa el agua. Si flota, ya está. Atraviesa. Ay, qué bien. Un huevo perdido. Hola, ¿qué tal, Pedro? Ponte cómodo. Oye, el pez atraviesa el agua sin tocar. Jamás camina. No tiene patas. Por lo tanto, es emblema de los no materiales. Se desliza. Fluye. Y ese concepto de fluidez es muy importante. De hecho, ese concepto. El concepto de fluir. Se dice en agua con la raíz. Xolot. Cuya forma. Astrate Xolot. ¿Ves? Ese Xolot es el señor que te permite fluir. Fluir como un pez. Hay una sola manera de atravesar el río del inframundo. Volviéndose el pez. Si sigue el mamífero, te ahoga. Eso es lo que quiere decir la... Oye, ¿qué es el chango que es? ¿Qué representa el chango? ¿Y por qué está asociado? ¿Qué representa la creatividad? El chango es el animal de... Mira, siendo el animal más parecido al humano en la naturaleza, representa a lo humano en el mundo que ya no es humano. Es un mundo natural. ¿Ves? Es una evocación humana, pero ya no es humano. Está en el mundo del Nahual, que es el natural. ¿Sí? ¿A dónde es el mago? Es el mago porque es que hace cosas raras, grandiosas. Tú no entiendes por qué es artista, es el bueno de la película. Tiene un defecto, tiene un problema. Es soberbio. Y eso es un tema que hay que cuidar cuando uno llega al día del juicio final. Que es bastante literal, por cierto. Y ya de ahí siguen otra serie de cosas. Ciertas guerras que hay que atravesar y demás hasta llegar a ver al final. Para otro lado ahora. Sigue atravesando escenas. ¿Ves la misma casa del pájaro? Ya se convirtió en lechuza. Por eso no hay que clavarse con una especie de pájaro. Y ese pájaro lo va guiando. Es, diríamos lo que... Y esto es en atención a Blackies. Es lo que hoy llamamos un explorador o un emisario. A ver. ¿Sí? ¿La siguiente? ¿La siguiente? ¿La siguiente? Estamos llegando ya al final. Fíjense que había un portepad. Solo quedan dos. ¿Y qué pasa aquí al final? Este sujeto se está sometiendo. ¿A qué? A autopenitencia. Una cuerda con espinas era el emblema mesoamericano. Es lo que hacía una zeta. Un yoy de aquella época. Ponía una cuerda con espinas y ya nadie entraba por ahí. Y era el emblema de que ahí adentro él iba a hacer sus cosas. Están bien medio mágicos si ustedes se dan cuenta de todo eso. Y se está botando los ojos como el emblema de que está perdiendo la perspectiva. De hecho, en este punto está prácticamente a punto de desaparecer. A ver la siguiente. Aquí esa penitencia dio origen a un recipiente y el signo del aliento. Pero es el aliento precioso además. Es decir, tu éxito. Recipiente significa... ¿Qué quiere decir recipiente? En esta visión. Este es simbolismo. Útero, entre otras cosas. Vientre. El coat. Recipiente de agua. Pero también es... Recipiente es lo que contiene, ¿verdad? Por lo tanto, una vasija es emblema de lo potencial. Lo contenido. Lo potencial. Lo que no se ha expresado todavía. Pero está ahí. Pero, perdón. Pero entonces, en la lámina anterior está un periodo. Sí. A ver, vamos para atrás. Sí. Un río y un... Chachibuit. Y un chachibuit. Es el agua preciosa. Agua preciosa, ¿qué quiere decir? Xochiatra. Agua florida, también le llamaban. Es otro nombre de... Es el nombre de una cosa que aquí abajo se llama sangre. Ahí arriba se llama agua florida. ¿Ves? No estamos hablando de la sangre física. Sino de la conciencia de la persona. Es como su sangre espiritual. Es un... Es el que sacó a... Es una vocación de que sacó a... Él tenía un avatar con bomba o lo otro. Y no por gusto, este está asignado, por supuesto, por un pedernal con cara. ¿Ves? Ya ustedes pueden decodificar eso. A ver, la siguiente. Esto es muy importante porque aquí él se encuentra con... Con claro. Claro es, en esta mansión, el dios espiritual. El ser supremo, si quieres decirlo. ¿Ves? No es que exista en claro y que sacó a... Es que adopta diferentes nombres en diferentes funciones. Y en la función de abstracción se llama claro. Puesto que su naturaleza es producir las cosas. Luego, sin él, nada existiría. Entonces, en otra visión se llama, por ejemplo, hueveteo. Porque es el primero. Y así sucesivamente. No hay que confundirse con esos términos. Y en la siguiente lámina vemos que ese ser se ha convertido en qué. Que no por gusto está asignado por soche. Por flor. Por realización. Se ha convertido en masa de maíz. Ah, sí, es como un... Que está siendo procesada... Por cajete, ¿no? Exacto. Está siendo procesada... Por...